Veo el tema de Fabiola y digo, ¿de qué estábamos hablando? ¿Por qué o qué? ¿De qué? El estrés en todos los días. Todos los días. Fabiola Guarneros, subdirector editorial de Excelsior. Arroba Fabi Guarneros. ¿Por qué pasa este mentado estrés en este tiempo, Fabiola? Como si se fuera a acabar el mundo. ¿Se acuerdan aquel año en que iba a llegar el 2000? Que decíamos que se iban a borrar todas las computadoras y la información. Y vivimos estresados a lo tarú. Exacto, querida. Pero es que fíjate que es como una situación de que es el cierre de año, de que te quedan muy pocos días para terminar todo lo que no pudiste hacer en el año. Es como si tienes estas últimas semanas la última oportunidad de hacer algo que tenías pendiente. Los cierres en las empresas, digamos, los que les toca hacer todo este tema de financiero, números, minas, aguinaldos, están vueltos locos. Los que tienen que entregar papeleo, archivos, por ejemplo, todos los del Poder Judicial que tienen de aquí al 15 para cerrar algunos expedientes, audiencias, están vueltos locos. No duermen, no comen. Nada. Los que estamos en las noticias preparando los anuarios, preparando los temas de cierre de año, preparando las notas especiales para los días que están, entre comillas, flojos. Es decir, todo el mundo está estresado. Los niños en los últimos días de la escuela, también el tema de los regalos, qué vas a dar, si no vas a dar, si vas a hacer cartitas, si vas a hacer una cena. Todo se junta. Pero la situación del país no ayuda mucho. Es decir, me encantó todo este programa, cómo se está llevando, porque todo tiene que... Está padrísimo. Todo está tejido sin... Ahora sí que, pues, obviamente las cosas están planeadas, hay una planeación en el equipo de ¿Qué tal, Fernanda? Pero los temas se encajaron, ¿viste? Encajaron. Es como un hilo conductor ha sido. Exacto. Así ha sido el programa el día de hoy. Creo que va a ser el mejor del sábado, ¿eh? Estoy casi segura. ¿Por qué? Porque justo te estaban explicando de cómo toda la realidad del país nos va moviendo, nos va cimbrando, nos va haciendo que elevemos o no nuestro espíritu. Me encantó eso de que todos es el de la marcha, como que arrojamos una piedra y en onda se movió una conciencia. Yo creo que sí, porque justo si tú ves a tu alrededor, pues la realidad no te ayuda y por eso te estresas más. Que la inflación ya superó el aumento salarial y las ayudas de bienestar ya no son suficientes. La cena de Año Nuevo y de Navidad que habíamos dicho van a ser la más cara de los últimos 20 años. Sí, sí, sí. La inseguridad crece, las situaciones de violencia con cada vez más, en más regiones del país, que nos están huyendo en Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Guerrero. Están preocupados por lo que acontece, por estos bloqueos, por estos cierres. Entonces, todo nuestro contexto, nuestra realidad cotidiana va generando esta presión, este estrés. Fíjense, según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi mil millones de personas en todo el mundo sufren alguna tensión emocional, algo que les está causando estrés, depresión o ansiedad y a veces no lo vemos. También, ojo, no solo es estrés, es cansancio. Quizás te estamos cargando algunas pérdidas, algunas ausencias, algunos problemas mayores y eso nos está tensionando. Y fíjense, mil millones de personas en todo el mundo, según datos de la OMC, sufre de algún comportamiento emocional difícil y 70% no acude a una ayuda o un tratamiento, que es muy importante porque a veces no podemos solos. A veces podemos resolverlo respirando, a veces caminando, a veces desconectándonos un día de todos, pero a veces no porque justo hubo ausencias, hubo pérdidas económicas, hubo pérdidas de personas, apenas este año la gente se está recomponiendo, pero pasa algo, hay enojo. Es decir, esta será la primera Navidad que podemos pasarlo juntos en familia y si te fijas, he escuchado muchas personas que dicen, estoy en modo grinch y ni siquiera sé por qué. Siempre estas épocas me gustan y hoy después de dos años de encierro que puedo reunirme con la gente, estoy en modo grinch. Eso pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Pues duelos, cómo gestionar las ausencias. Diciembre es una fecha que está cargada de significado emocional, pasa todo. La gente que no quería beber, bebe. La gente que no quería pelear, pelea. La gente que quería estar con sus amigos, sus seres queridos se aleja. Es decir, como que hay contradicciones. Y estas semanas cambian nuestro ritmo diario, nuestras exigencias aumentan, aumentan nuestras responsabilidades. Tenemos más tiempo, los días que ya empezamos a bajarle al ritmo, tenemos más tiempo para sentir y estar con nosotros y a veces nos asusta porque durante todo el año no vimos ni pensamos en nuestras propias necesidades. Y esto hace que nos conectemos con nuestros dolores, con los temas pendientes por resolver. Y pues eso, ¿no? Empezar a recordar al ser querido, al ser que se nos fue, con esas cosas bonitas, no de, pues sí del dolor va a estar ahí, pero lo que nos dio en vida, ¿no? O las personas que ahorita están con familiares en los hospitales, pues eso, empezar a tener esos tiempos de calidad con ellos. Es que también sabes que no hay que, si hay que dejar de vernos el ombligo. A veces estamos pensando en que si nosotros, que si queremos esto, que si queremos lo otro, cuando no te estás dando cuenta, el otro, ¿qué necesita? Algo tan claro como un medicamento. Exactamente. Tan aparentemente sencillo, porque si no se puede morir. Imagínate. Y tú pensando en telarañas, en la cabezota, a ver qué te trae Santa Claus. Exacto. Y hay gente que tiene otras necesidades, como dices, ¿no? Exacto. Luego, otra cosa. ¿Cómo entrar psicológicamente al año nuevo? A ver. Pues miren, logros, intenciones y metas que sean realistas, por favor. Porque uno a veces te pones expectativas, ya olvidemos de esas cosas que siempre pedimos que del gimnasio, no, no, no. Metas, ¿no? Es decir, quiero mejorar mi economía, quiero tener mi familia más unida, quiero tener más tiempo para la educación de mis hijos, para estar más. Cosas así, metas realistas. Porque a veces lo que nos frustra como seres humanos son las expectativas que tenemos. Las ponemos tan altas que involucramos a los demás en nuestras metas y en nuestros sueños. Y a la mera hora nos frustramos nosotros, uno, porque la expectativa era demasiado alta, porque involucramos sin querer a los terceros y los terceros no tenían ese mismo sueño. Entonces, de todas nuestras metas, hay que hablarlos con quienes están contigo, con quienes te rodean. Vamos para allá, desde el vamos a ahorrar para un viaje, todos en la casa estamos de acuerdo, vamos a ahorrar para la carrera de perengano, todos estamos de acuerdo. Es decir, como involucrarlos en cosas realistas. Luego, lo mismo de los regalos, hoy platicábamos eso con Fer, ¿no? ¿Qué pasa cuando no podemos dar el regalo prometido? Exacto, no se puede, a veces no se puede. ¿Y qué haces? Es como la frustración también te llega a ti, pero a veces no podemos. No es una cuestión de no querer, no se puede. Y fíjate, Fer, que a veces decimos muy trillado, ay, pues regale afecto, no lo compre. Pero, ¿y si realmente lo regalamos de verdad? O sea, es lo que tú decías ahorita, alguien que está enfermo y que necesita un medicamento. Pero decimos, ¿y si realmente damos una caricia de verdad? ¿Un beso en la tarde a nuestro hijo, a nuestra hija? Una carta. ¿Una carta? Una tarde sin prisas. Ay, sí. Quizás. Bueno, nosotros como mamás nos quejamos mucho, porque el día del 10 de mayo a veces hay tregua, a veces hay tregua, a veces ni siquiera el 10 de mayo. Exactamente. Y es una vorágine. Y esta, de veras, yo cada día que crezco más, que voy cumpliendo más años, digo, ¿por qué hacemos de la Navidad toda esta cosa tan que te traga? Y ahora con las redes sociales, fíjate, te preguntan aquí si las redes sociales afectan a ver a estas vidas perfectas en estas fechas, ¿no? Por supuesto, porque estás viendo los mejores árboles de Navidad, los mejores outfits para la cena de la oficina, ¿no? Si has visto que también en las redes sociales dictó todo lo que te tienes que poner para ir a la comida de fin de año, lo que te tienes que poner para ir a la cena, el regalo que tienes que dar, la tendencia en la decoración, bueno, hoy lo estaba viendo de uñas, yo dije, uy, mis uñas no las voy a enseñar. O sea, es decir, es demasiada presión, es demasiado estrés, ¿no? Todo eso afecta porque nos estamos llevando por otra vez el tener y no el ser. Quizás, Fer, dirá mucha gente que nos escuche, no, 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 es algo que hemos oído siempre. Lo lamentable es que no lo practicamos. Ahora, las fiestas con paternidad compartida es otra cosa que estresa a muchas familias ahora por los pleitos que hay que si tú, yo, mi hijo, el 25, yo, el 31, el 30, etc. Ay, no, 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 no. Lo que sí hay que ser realistas y aunque les suene cruel, si ya hay acuerdos, cumplan y respeten los acuerdos. Es la manera más sencilla de evitar problemas. Es que hoy yo lo quería el 24 y el 25 porque vamos a ir con los primos de no sé dónde. No, pero tú me habías dicho que el 30, el 31. Y entonces es un pleito entre dos adultos que afecta a los menores. Cumplan los acuerdos. Habrá más momentos para reunirse con esa parte de la familia que iban a ver este año. Porque si no, al único que afectan emocionalmente es al menor. Y también tenemos que pensar en las emociones de esos niños que, así como los adultos, crean la ansiedad. Y antes, para prepararnos para estas fiestas, la alimentación de aquí a las cenas, por favor, agua, verduras, los menos carbohidratos posibles, para que el día que tengas tu cena navideña o tu cena de tu oficina, ese día comas lo que tú quieras, lo disfrutes. Pero si empiezas a comer ahorita descuidadamente, no les voy a contar la gastritis que les va a dar. Sí, me urgen unos romeritos, me urgen así, y una torta. El otro día estaba Santiago Bicel hablando del aguachile, y dije, ¿qué aguachile? Y al día siguiente, la torta de romerito. Híjole, eso sí se me antoja. A mí ya el bacalao también, la tortita de bacalao, tortita de romerito, sí, 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 sí quiero. Pero de aquí al 24, ¿por qué no? ¿Ya te comiste la tortita de bacalao? Nada, ni de bacalao, ni de nada, nada pura, hasta el 24 igual. Sí, 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 entonces cuiden, ¿saben por qué? Porque de verdad, las emociones, todo se liga, se afecta con el sistema digestivo. Entonces, si traen estrés, si traen tensión, no les quiero contar. Gracias por este año, mi querida Fabiola. La hemos pasado juntas, en las buenas, en las malas, en las regulares. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tus espacios que siempre nos hacen reflexionar y ponen un tema importante en la mesa, siempre, no le fallas. De veras, gracias. Y bueno, juntas el 2023, ¿te animas? Claro, por supuesto. Ay, sí, yo también. Por supuesto. Claro.